Sí, Manu, sí. Los brillantes son de éxito, los sí. Unos opinan que copian a otras personas, otros opinan que no son míos. Yo sé que no son míos. Yo sé que no son míos, está dejando reportar. Y tú sé que no controlas. Son controlas, Manu. ¿Qué voy a hacer? Sí que me manipulas para el éxito. ¿Para qué? ¿Para mi cuarta tumba? ¿Perdad que sí? ¿Me manipulas para ver si consigo un vídeo de 3.000? ¿Para qué? ¿Para qué?